Hola amigos de Totienda.com, el día de hoy vamos a enseñarles algo que aparentemente todo el mundo sabe, pero no es así, en la práctica nos ha enseñado que la gente necesita un poco de orientación de cómo encender un ciencia, en este caso un cono, un cono de palosano. Es simple, miren, es así, hay que inclinar el cono, hacer que esté la flama ahí, y luego de unos segundos, hacer esto, que lo tienen encendido, como pueden ver acá hay unas brasas ya, y lo ideal, por precaución, es siempre colocarlo sobre una base de metal, piedra, bueno, algo que no sea combustible, y en este caso lo vamos a poner sobre una copalera mexicana que un amigo nos trajo alguna vez. Como ves, es muy sencillo, deja que corra completamente, y aún después de haberse consumido, va a quedar ese aroma en el ambiente donde lo usó, en la habitación, en la sala, inclusive en baño.